¿Qué pasa si Venecia está mal? Si Venecia pasaremos un queche para allá atrás, pero mañana vamos a salir con nueve. ¿Y en cuanto entonces al abridor del partido de mañana, Carlos? Leandro Martínez fue hace... Creo que fue que me preguntó Guille. Y no lo sabía, nos reunimos ahora. Los corticos y todo el colectivo estuvo de acuerdo que fue Leandro Martínez. Leandro Martínez, César García, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que ir mañana. Gracias. 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 Gracias.